Hola bellos y bellas, hoy vamos a leer el cuento de la tortuguita y el mar. Todo empezó con una terrible tormenta de truenos y relámpagos. La lluvia caía con fuerza y en el mar había olas gigantes. Tortuguita salió de su nido y fue hacia la orilla por la arena mojada. Tenía que darse mucha prisa, así que movió sus aletas muy rápido para llegar con sus amigas al mar, donde estaría a salvo. Los truenos retumbaban en el cielo mientras la pequeña tortuga entraba por primera vez en el mar. Una vez en el agua, empezaba vueltas y más vueltas entre las olas. Sus amigas nadaban a su alrededor mientras le gritaban, ¡vamos, nada, tienes que nadar! Tortuguita estaba muy cansada, pero consiguió subirse a una rama. Su viaje había empezado. La pequeña tortuga recorrió el fondo del mar lleno de maravillosas sorpresas. Bailó con las algas, nadó con peces de todas las formas y colores. ¡Qué bonito! exclamó. Contente y feliz, se refugió en una cueva y se quedó dormida. Pasaron unos meses y Tortuguita se hizo mayor. Ahora era más grande que su cueva. Pero nunca sería más grande que el inmenso océano. La tortuga nadó y nadó durante muchos kilómetros por el increíble mar azul. Estaba sola, pero no se sentía triste. El océano era su amigo. Por fin se terminó el viaje de Tortuguita. Había llegado al otro lado del mundo. ¡Hogar, dulce hogar! suspiró. Y qué hogar tan maravilloso. Allí vivió muy feliz durante muchos años, hasta que llegó el día en que tuvo que volver al lugar donde nació, como hacen todas las tortugas. Tortuguita cruzó el mar, de vuelta a la playa donde había nacido. Hizo aquel viaje muchas veces, pero siempre le parecía nuevo y diferente. Aunque ella también era diferente. A medida que iba creciendo, su amor por el mar era cada vez más y más grande. Descubrió otros paisajes maravillosos. Hicieron nuevos amigos y dio la bienvenida a pequeñas tortuguitas recién llegadas al mundo. Pero un día, el mar cambió muchísimo. Sus preciosos colores se oscurecieron y Tortuguita se encontró con unas criaturas muy extrañas. ¡Hola, amigas! les decía. Pero nunca le respondían. Todo era cada vez más feo. Y la tortuguita se sentía perdida en los lugares que mejor conocía. Nada era igual que antes. Un día, la pobre tortuguita quedó atrapada en una red con un montón de bolsas y botellas de plástico. No podía moverse. Estaba triste y tenía mucho, mucho miedo. Tortuguita pensaba que no podría hacer su maravilloso viaje nunca más. Pero de pronto, aparecieron unas personas que nadaron hasta ella y la liberaron. Poco a poco vio cómo esas personas cuidaban las algas, los corales y a sus amigos. ¡Gracias! exclamó Tortuguita muy feliz. Me habían devuelto su maravilloso mar de preciosos colores. Y cuento contado, cuento acabado. Con la chimenea se ha esfumado. ¡Gracias!